Bueno, aquí estamos con esta chica guapa del Cantón Pedernales. Hola. 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 Bueno, vamos a hacer un desfile, un desfile de moda, bueno, de moda, de belleza de aquí. Vamos a comenzar primeramente con ella, a ver. A ver, me llamo Cataleya, soy Pedernales, tengo 18 años, y... ¿Su medida? Mi medida, no me la sé. Ah, ¿y su Instagram? Mi Instagram, soy como CataleyaPedri13. ¿Soltero o casada? Soy soltera. Hay una vueltita, hay una vueltita para su público. Eso, a ver, a ver la que sigue. La que sigue. Hola, ¿cómo se llama? Mi nombre es Génesis. ¿Cuántos años? 18. ¿Su medida? 60, 90 y revienta. ¿Y su Instagram, su Facebook? En el Facebook como Señorita Genial Cibar. ¿Su color favorito? El fucsia. ¿Y su fruta favorita? La banana. Ah, la banana. Ah, ya, ¿y cuáles son sus sueños? Ser actriz. Ser actriz. Pero las actrices aquí se comen la camisa. Bueno, gracias. La verdad que sigue. Hola, ¿cómo se llama? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Gabriela Murillo Cruz. ¿Usted fue reina de aquí de Pedernales? Así es. ¿Hace cuántos años? En el 2016 fui reina del comercio, 2017 reina del canto Pedernales, en el 2018 misma Navi Folclore. A ver, una vueltita. ¿Cuántos añitos? 20. Ah, 20 años. ¿Su color favorito? El turquesa. ¿Su fruta favorita? La banana, dice ella. ¿Y su medida? No, literal, la sandía. ¿Su medida? Ahorita creo que soy 92, 68 y 92. Ah, ya, che. ¿Y su ilusión? ¿Su proyecto de vida? Mi proyecto de vida es ser feliz y ganar dinero. Ganar dinero, sí, digo ahí. ¿Está estudiando? Todo lo que deseamos, sí, estoy estudiando. ¿Y a dónde? Ya este año ya entré a la universidad y voy a seguir medicina. Ah, ya, ¿va a seguir qué? Medicina. Allá, mi doctora. Sí. A ver, a ver, la otra bebé. Yo estaba de verdad. No importa ahí. Hay que meterla entonces. Sí. Pero vaya acá para caminar ya de aquí. De allá camine con, a ver, eso sí. Venga, camine bien bonito, como que estuviera caminando, caminando en la avenida de Pedernales. Hola. Hola. ¿Cuántos añitos tienes? ¿Cuándo me pongo? ¿Cuántos años tienes? Veinte años. Veinte años. ¿Sus medidas? ¿Mudidas? No las sé, la verdad. ¿Su color favorito? El rojo. ¿Ah? El rojo. ¿Su fruta favorita? La fresa. La fresa. ¿Y su ilusión de vida? Mi ilusión de vida es seguir adelante, tener, tener, este, cómo salir adelante. Tener un trabajo, no sé. ¿Cómo se llama usted? Mónica. ¿Eішí, mi asistido? ¿Cuál? ¿Cómo se llama ternat?